Javier Martínez con Fagio TV, aquí con Julio César Chávez Jr. Ya el pesaje se terminó. ¿Cómo te sientes sobre todo en este momento, ya que por fin se terminó lo del pesaje? Bien, pues me he preparado bien. La verdad, yo no soy peso crucero. Ni menos porque no, no ese para mí es mi peso, pero me siento bien, me he preparado bien. He estado disciplinado, corriendo, entrenando, me he cuidado más que otras veces y eso espero que se refleje en el ritmo. Yo creo que hablo por muchos que estamos, pues yo estoy personalmente contento de verte de regreso al cuadrilátero, pero de tu oponente, Uriah Ha, obviamente está un poquito más alto, se haya peleado desde 2002. ¿Qué vamos a esperar de esta pelea el sábado que viene? La verdad, pues un oponente difícil, pero no lo conozco nada. Sé que peleó, no sé si tú lo viste. Contra Lady Ambell, un peleador de, a mí fue un corredor de NFL y se vio bien, se vio bien, pero obviamente su fundación de boxeo no es tal tanto, no es tal cien por decir, porque como es peleador de UFC o de artes marciales, como se dice, pero se vio bien. Pero como tú ya tienes más la fundación de boxeo, yo creo que ahí tú le tienes bastante la ventaja. Sí, bueno, he tratado de tener esa ventaja, de boxear, de estar a distancia y vamos a trabajar boxeo. Como te digo, he trabajado como antes y espero ver una buena forma, una buena versión mía que no se ha visto en los últimos años. Y creo que eso va a ser suficiente para ganarles, siempre cuidándome, porque pues son peleadores fuertes y grandes. Sí, y tus planes de boxeo, obviamente dijiste ayer que este es un comeback, obviamente para tu carrera de boxeo. Vas a pelear este fin de semana, ¿crees que te vamos a ver una vez más al fin de este año o cuántas veces más te vamos a ver? Sí, quisiera pelear otra vez más en el año y pues depende de cómo me vea, de lo que sigue. Entonces vamos a tratar de dar una gran pelea, una buena pelea para que así se abran puertos y oportunidades con mi nombre, con mi historia de campeón del mundo para poder pelear con algún campeón del mundo, una pelea de buena. No sé, J-Paul podría ser. Es lo que te iba a preguntar, porque él pesó ahorita 200 libras, entonces estabas 1.96 ahorita que pesaste. ¿Crees que ese es un plan? Obviamente dijo hace como 2, 3 años que sería bueno pelearle con el hijo de una leyenda. ¿Qué crees en el futuro? A mí en verdad, me interesa porque está aprendiendo en boxeo, lo está haciendo bien, ya hay mucho dinero, pero no me interesa pelear con J-Paul, ¿verdad? O sea, la verdad, sí, no, explico, no soy como que estoy volviendo para pelear con J-Paul. Yo sé que es una pelea que dinero, no la desaprovecharía. Pero también está Chuyo Ramírez en Peso Crucero, que es campeón del mundo, explico, nadie quiere pelear con Benavides, ¿me entiendes? Todas esas peleas son interesantes, pero quiero que verme bien el sábado, mañana, y voy a hacer otra pelea, entonces creo que eso es más interesante para mí, ¿me explico? Pero por supuesto que siempre soy inteligente, el negocio es negocio, y si hay dinero con J-Paul también sería una gran pelea, y él está haciendo bien, porque ha aprendido, yo veo ya que es un jugador, y te fijas el vino al pesar que sintió su peso bien, y se le nota a alguien cuando anda en el boxeo. Sí, han mejorado, vamos a ver en eso, han mejorado, pero no sé si viste mi sonrisa, mencionaste Surdo Ramírez y Benavides, es un interpelante interesante para los aficionados de boxeo. Yo es lo que vengo buscando, ¿verdad? Porque si estoy boxeando es para ser el mejor. Sí. Entonces, esa es mi mentalidad, siempre, como te digo, tengo 38, me siento joven, me preparé bien, creo que puedo llegar a un 70-80% de lo que era antes, pero con más experiencia, y yo creo que ganar esta pelea me va a hacer muy bien, porque como te digo, es un rival grande, así que quiero verme bien y buscar esas peleas, como te digo, están en las dos peleas que me interesan más, y también hay J-Ball para, pues podría ser. Sí, última pregunta para ti, yo sé que vamos a ver, te hemos visto muy activo en las peleas recientemente, siempre estando en las peleas ahí en la esquina, aficionado obviamente, hay muchos que están diciendo que la pelea de Terence Crawford con Canelo sería posiblemente, ¿qué es tu opinión sobre esa pelea de Crawford subiendo tres? Muy buena pelea, ¿no? ¿Tú crees? Sí, sí, ahora que Crawford gane, porque tiene un rival duro, este, sería buena, porque no, o sea, hay que, 178 Canelo, no es un 68 grande, entonces, lleva ventaja, pero sería una buena pelea, yo la veo de un lado de Canelo, pero esa pareja. Yo creo que todo tu equipo sigue viviendo mi camisa que te digo, sí, sí, la agarré del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco. Julio, como te digo, yo creo que hablo por muchos y personalmente que estoy muy alegre de verte una vez más aquí, en todos que te vimos, siempre creciendo, siendo el boxeo y espero lo mejor para ti, deseo una victoria este sábado y gracias por hablar con Phi Health TV. No, gracias, me siento muy bien. Gracias, gracias.